Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al canal, yo soy Flor. Para los que ya estáis suscritos al canal, muchas gracias por vuestro apoyo y para los nuevos, bienvenidos. En este caso se me ocurrió grabar una introducción para un tema que creo que es bastante importante, que todos hemos vivido a lo largo de nuestra vida y que creo que como introducción es muy bueno para dejarnos reflexionando un poco acerca de las conexiones que tenemos, las personas que tenemos en nuestro día a día y con las personas nuevas que nos topamos, el por qué engañan las personas o por qué nos encontramos en situaciones de deshonestidad, gente que finge ser quien no es, gente que se involucra con nosotros pero que tiene una doble intención, gente que tiene que... ¿Cómo decir la palabra? Como que crear una fachada de alguien que no es para poder estar en vínculo con nosotros, para poder relacionarse con nosotros y por qué suceden estas cosas, porque aunque uno intenta sanarse, uno continúa su camino de conocerse a sí mismo, esa introspección, ir mejorando y sanando a partir de los errores de experiencias que ya ha tenido, por qué es que aún nos seguimos topando con personas así, deshonestas, que aunque sean... da igual de en qué ámbito estemos hablando, de si es en la familia, de si es con la pareja, con las amistades, en el trabajo o simplemente si es me he sentido engañado, me he sentido utilizado o utilizada, he descubierto cosas que no estaban saliendo a la luz sobre una persona que yo creía que era de una cierta manera y resulta que no, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, para empezar te invito a que te suscribas al canal si no estás suscrito, porque voy subiendo contenido muy diverso que puede servirte para tu crecimiento personal y para conocerte un poquito a ti mismo y entender el por qué no suceden las cosas que no suceden y cómo podemos ponerle remedio a la gran mayoría de ellas, ¿vale? Pues bueno, recapitulando con lo que estaba hablando, siempre recordaros que como es adentro, es afuera, siempre voy a recordar esta ley y es nosotros, como os dije en otras bitácoras, tenemos como una especie de antenita sobre nuestra cabeza que lo que hace es atraer a nosotros personas, vínculos, que no importa si son vínculos cortitos de poco tiempo o si son ya más duraderos, siempre nos van a dejar una enseñanza, nos van a querer mostrar algo, aunque todo sucede de manera inconsciente, es decir, la persona no sabe que te está enseñando esa herida que tienes pendiente a resolver, así como tú tampoco, pues a menos que estés muy metido ya en este tema, no sepas que inconscientemente también le estás reflejando a esa otra persona esa herida que tiene pendiente de resolver en su vida, ¿vale? Entonces, así como ellos no saben que inconscientemente te están reflejando una herida para que tú la resuelvas, puede que tampoco sean conscientes de lo que te están proyectando a ti ni de lo que tú les proyectas a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay gente que tiene esa necesidad de ponerse una máscara sobre quién realmente es, su manera de ser, su personalidad, sus características más básicas, por qué se enmascaran estas cosas? Para empezar tenemos que tener en cuenta que las personas no pueden dar algo que ellos no son, o sea que si tú te estás encontrando ante un vínculo que es deshonesto, que por más que tú des oportunidades o que tú tengas paciencia o que tú seas empático y comprendas, esa persona igual sea deshonesta, ten en cuenta que ellos dan lo que ellos son, lo que ellos tienen en su inconsciente y aparte lo que tienen en su consciente, su parte consciente, es decir, habrá gente que lo hace de manera inconsciente que no sabrá que te está haciendo daño, pero si tú ya repetidamente le llevas comunicando un tiempo largo esta situación o esto que ha pasado, me ha dolido por esto, este y esta razón y tú se lo comunicas y esa persona lo repite varias veces, esto es ya cuestión de también, aparte de inconsciente que tenga una herida pendiente de resolver, es que tampoco tiene esa predisposición en ser empático y entender eso que te causa a ti, ¿verdad? Pero bueno, esto siempre vamos a tener en cuenta que pasa en ambos lados, tanto te puede pasar a ti como que te lo hagan a ti o que tú inconscientemente también sin quererlo esté reflejando algo que tampoco sea agradable para la otra persona. ¿Y por qué sucede esto? Por lo general lo que nosotros proyectamos en los demás son cosas que nosotros tenemos que resolvernos en nosotros mismos, ¿vale? Y tú me dirás, vale, pero yo no estoy engañando, por ejemplo, tengo una pareja, yo no le estoy siendo infiel y esa persona sí me es infiel a mí, pero puede, puede que sea tan sutil que sea un engaño de otro tipo, que tú te estés haciendo a ti mismo, como por ejemplo, no sé, estás aguantando una relación con una persona a la cual ya no le sientes amor, por ejemplo, y la estás manteniendo por equis razón, que porque tengo hijos, que por el que dirán, porque soy muy mayor, ya no encontraré a nadie más, etcétera, ¿no? El motivo que sea. Entonces tú no le estás siendo infiel con otra persona, pero te está siendo infiel a ti misma de realmente permanecer en ese vínculo que tú realmente no quieres, porque tú ya no sientes lo mismo, etcétera. Entonces, las proyecciones que nosotros damos pueden ser súper directas, como por ejemplo, la persona te está siendo infiel a ti y tú le estás siendo infiel a, yo que sé, a tu pareja, pero con el pensamiento, es decir, me gustaría estar en otro sitio con otra persona, pero estoy contigo, entonces estoy siendo infiel porque realmente deseo otra cosa, ¿verdad? Aunque físicamente no haya pasado nada o tú no hayas hablado con ninguna otra persona o no hayas interactuado con otra persona, ¿verdad? Pero es una percepción sutil, perdón, una proyección sutil que tú haces hacia la otra persona que tú no te estás dando cuenta, pero que tú te estás mintiendo y engañando a ti misma. Entonces, por lo tanto, tú recibes otro tipo de engaño mentira para que te des cuenta de que tienes eso que resolverte en ti. Siempre vamos a mirarnos, y no es un echar culpas, ¿eh? No lo toméis así, porque a veces se habla muy mal de estas sanaciones porque se le echa la culpa a que nosotros nos culpamos todo a nosotros mismos de lo que nos hacen fuera. Yo sé que tienes esa percepción, ese aspecto desde fuera, pero no es desde el lado de echarnos a nosotros mismos la culpa y hacernos víctimas, no. Tenemos que reconocer lo que dentro de nosotros llevamos, lo que vendrían a ser a veces se conoce como las sombras, coloquialmente se le llama de muchas maneras. Pero, por ejemplo, reconocer nuestras sombras, es decir, lo que aún permanece dentro de nosotros, que nos hace daño y que no nos gusta. Cuanto antes lo reconozcamos y antes lo empecemos a trabajar, más pronto saldremos de esas situaciones que no nos causan beneficio, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de los engaños, uno puede sufrir un desengaño, por ejemplo, con un compañero de trabajo. Estaba muy bien, era muy majo, era muy simpático, teníamos hasta casi una amistad y de repente te das cuenta que giras las espaldas, esa persona habla mal de ti, te ha puesto en contra de otras personas, ha inventado, te ha difamado sobre cosas que no son ciertas y a ti te duele, te decepciona, te hiere que una persona que tú creías de cierta manera, con la cual tú tenías un vínculo estrecho, esa persona se haya comportado así contigo. Entonces te desengañas, te sientes exacto, engañado, utilizado. Y esto ocurre porque nosotros tenemos que mirarnos bien profundamente en nosotros, en qué ámbito o en qué situación nosotros estamos haciendo eso con nosotros mismos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Promovemos que seamos congruentes, ¿verdad? Porque así nosotros llevaremos un camino más sano y conseguiremos manifestar en nuestra vida las cosas que realmente queremos, ¿no? Entonces tenemos que ser congruentes. ¿No queremos relaciones tórxicas? Pues no permitamos cosas que no nos agradan y no hagamos a otros cosas que no nos gustaría que nos hicieran. Por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo muy genérico. Pues lo mismo tenemos que mirarnos en nosotros. Es decir, ¿en qué ámbito de mi vida yo estoy sintiendo algo pero estoy proyectando otra cosa? O digo algo que quiero y luego a la hora de la acción hago otra cosa que no tiene que ver con eso o que es opuesta. Entonces son cosas que pueden ser muy sutiles, como por ejemplo esto de la pareja. Igual y tu pareja sí te ha sido infiel, ¿vale? Físicamente con otra persona, te ha engañado con otra persona, pero tú no. Pero tú en el fondo te estás engañando con cosas que estás permitiendo que no te gustan o que ya no quieres ir por ahí porque has evolucionado, has cambiado, te han cambiado tus gustos, tu manera de ser y ya no quieres permitir esas cosas en tu vida y las estás permitiendo. Entonces te estás auto engañando de permanecer en un sitio en el cual tú ya no encajas o con personas que tú ya no encajas. Son cosas así muy sutiles. Siempre tenemos que tener en cuenta, y yo sé, y yo lo sé, lo tengo claro, me ha pasado a mí muchas veces, mucho tiempo, durante mucho tiempo, el hecho de decir en esos momentos que nos sentimos tristes y nos sentimos decepcionados, sentir ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo intento mejorar, si yo intento avanzar. Pero es porque aún queda trabajo para resolver en nosotros, ¿vale? Y además pensar que son por lo general heridas que llevan muchos, muchos, muchos años, incluso puede venir de antepasados o de nuestros padres y que tengamos que sanarlos nosotros. Incluso me ha pasado un caso en el cual la persona se estaba sanando a sí misma, estaba empezando a ser muy congruente, pero le seguían pasando situaciones que ella decía pero esto yo ya lo sané en mi vida, ¿por qué me siguen pasando? Y es porque cuando ella lo sanó en sí misma, no se dio cuenta que también en el árbol, en su clan, habían muchas mujeres que también habían vivido situaciones similares, pero no las había tenido en cuenta. Entonces cuando tú sanas, pero te falta incluir antepasados cercanos a ti, que también vivieron una situación de índole similar, el conflicto no se va, porque tú aún lo tienes impreso en el árbol, ¿vale? En la información del árbol. Entonces tú tienes que tener en cuenta cuando vayas a buscar una herida, quien más también la ha tenido. Y así tú te das cuenta desde cuando te empezó, si es tuya o si también ha venido del árbol, para incluir a todas las personas afectadas. Porque cuando dejamos de incluir a personas que estuvieron también afectadas por un tipo de herida similar y no la incluimos, lo que ocurre es que la herida no se va y se nos sigue manifestando. Lo que ocurre, y es verdad, es que la vida nos da, como por decir, ciclos o plazos, ¿vale? Vivimos una herida, pasa un plazo X, vamos a poner que pasan tres meses, tú no has tenido ninguna experiencia que tuviera que ver con ese tipo de herida, y de repente pasan cuatro meses y vuelves a experimentar algo similar. ¿Por qué? Porque la vida nos da descansos, ¿vale? Además, siempre que trabajemos haremos una herida, esa información tiene que asimilarla el cuerpo al inconsciente, entonces requiere un tiempo, un plazo. Y luego volvemos a ponernos a prueba ante una situación así, aunque no seamos conscientes a priori, y podemos volver a revivir esa situación o volver a revivir la misma situación y no tomarla en cuenta porque ya el inconsciente no tiene esa herida que recordarte para sanar, porque ya está sanada. Entonces, es como que luego pasa el tiempo y, ah, en esa circunstancia yo en el pasado reaccionaba de esta manera y ya, como lo tengo resuelto, me di cuenta que ya ni siquiera me molestó, no lo tome ni en cuenta. Y esto sucede cuando efectivamente la herida queda resuelta, sanada de raíz, ¿vale? Entonces, es súper importante eso. No hay que echar las culpas fuera. Sí, es verdad que hay personas que tienen predisposición a hacer daño a otras, sí lo sabemos, lo tenemos claro, que también tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo es como nosotros y no todo el mundo va a tener las intenciones que tenemos nosotros, ¿vale? Hay gente que tendrá intenciones ocultas y que no las van a dejar, no te las van a revelar, sino que van a ser desveladas con el tiempo, porque todo lo que está sujeto a mentira siempre acaba saliendo a la luz. Tanto si es para algo bonito, en plan estoy engañando a esta persona con mi manera de ser para atraerle para que esté conmigo y luego con el paso del tiempo esa persona se va cansando de tener que fingir un papel que no es y tú con pequeños gestos o pequeñas situaciones vas atando cabos y te vas dando cuenta que esa persona no era como decías ser. Y eso te puede pasar en cualquier vínculo de pareja, de familia, de cualquier vínculo que sea, ¿vale? Amistades. Entonces, ¿esto qué ocurre? Nosotros tenemos que ir atentos porque sí, sé que habéis oído de lo de las banderitas rojas y es cierto, son comportamientos que son como alarmas de la otra persona hacia nosotros que nosotros no tenemos que permitir. ¿Qué pasa? Que esto yo también he tenido muchas veces ese conflicto y hablaba con muchas personas al respecto porque si fuera por la primera bandera roja que te presenta alguien nunca acabaríamos de conocer a una persona. ¿Y qué ocurre? Porque tú por cada banderita roja que se aparece una persona, se aparece en una persona, en un vínculo que tengas, y tú vas zanjando en plan primera bandera roja, me voy, hasta luego. Y así con cada persona, nunca tendrías a ti misma la oportunidad de ir viendo qué te falta por sanar porque de eso trata la vida. Siempre habrá situaciones que nos causen dolor, aunque nosotros vayamos con toda la buena intención del mundo, pero es porque nosotros tenemos, esa persona está en nuestro camino para enseñarnos algo. Nos ha pasado incluso de querer cortar un vínculo y pasa otra vez otra cosa que te vincula la misma persona y vuelves a cerrar el vínculo y vuelve a pasar algo. A veces, por más que nosotros estemos férreos a la idea de cerrar un vínculo, si esa situación persiste, por más que tú cierres, ahí hay algo que te quiere decir. No lo dejes estar. Profundiza. ¿Qué te quiere decir esa situación? Que por más que tú vayas cortando, poniendo límites, en plan, saco a esta persona de mi vida, le digo por qué se va, ya no quiero, ya no me interesa, soy honesto, soy congruente, cierro. Empiezo a sanar, empiezo a interiorizar lo que sucedió con esa persona y de repente pasa algo, y pasa algo, y pasa algo, y pasa algo. Algo nos está queriendo decir, no lo pasemos por alto porque lo único que hacemos es, vamos a pasar a otro vínculo con otra persona, tendrá otro cuerpo físico, tendrá otro nombre, otro apellido, pero nos va a querer reflejar otra vez lo mismo. Entonces, por más que cambiemos de, ¿cómo decir la palabra?, de persona, porque quería llamarlo de otra manera, pero bueno, por más que cambiemos de situación o persona, tendremos que otra vez volver a invertir energía y tiempo en conocer a esa persona para que llegue un momento en que nos vaya a volver a pasar lo mismo. Y es decir, nos va a enseñar otra vez esa herida que la otra persona nos quiso enseñar y por dolor nos quisimos apartar, quisimos sanar, no entendimos bien, no interiorizamos bien que nos quiso decir esa herida y lo volvemos a repetir con la siguiente. Entonces, por más que parezca duro de pasar, yo siempre voy a recomendar que la atravesemos, porque así nos facilitamos el camino para luego y cuando volvamos a tener un vínculo de ese tipo, comprobar si eso quedó resuelto. Pero si vamos saltando de un vínculo en otro, como esas típicas personas que pasan de una pareja en otra, ¿por qué?, porque tienen miedo a la soledad, porque piensan que se les acaba la oportunidad de estar con alguien o también tienen deseos de tener una familia y, por ejemplo, piensan con la edad y empiezan a estresarse porque se les pasa el arroz, como se dice aquí, se les acaba el periodo de poder ser padres y buscan vincularse con alguien para poder cumplir ese deseo, pero al mismo tiempo lo hacen desde la carencia, desde limitaciones, desde días sin sanar y todo es un caos y al final se vuelven a repetir situaciones, vuelven a toparse con personas que también tienen sus propias heridas sin resolver y bueno, etc. Ya lo sabemos cómo acaba, ¿no? Entonces, siempre van a haber actitudes de los demás que nos vayan a causar desengaño, pero así no tenemos que mirar por qué esa persona es deshonesta, si no es esa deshonestidad que esa persona tiene en nosotros, ¿cómo nos afecta a nosotros?, ¿en qué parte a mí me duele?, ¿vale?, vamos a poner que es un compañero de trabajo, con el cual tú pasas tus ocho horas de trabajo o la jornada que tú tengas, compartes el vínculo y por más que tú te vayas enfadado a casa, luego estás obligado al día siguiente a compartir otra vez con esa persona porque son su equipo y tenéis que compartir el trabajo, ¿no? Entonces, por más que tú quieras cerrar el vínculo, ahí no podrás porque hay una obligación de trabajo de tener que vincularte a esa persona por más que no te caiga bien o por más que te haya herido, ¿no? Entonces, nosotros podemos cerrar vínculos, cortar o poner límites sanos aunque tengamos que seguir viéndonos con esa persona como a veces también nos puede pasar con la familia, que es, da igual lo que nos pase, la familia de sangre siempre será la familia de sangre, pero podemos compartir de manera distinta, es decir, yo respeto tu opinión, tu tal y cual, pero ahora va a ser desde otro punto de vista, es decir, te respeto, te entiendo, pero yo al mismo tiempo me pasa esto, me sucede esto, entonces te sigo queriendo, pero ya no vamos a hacer esto o ya no vamos a hacer tanto tiempo de esto, ya no voy a dedicar tanto tiempo o tanta energía o ahora tengo que priorizar en esto en mi vida, que es una prioridad para mí y ya no le puedo dedicar tanto tiempo a esto que hacíamos juntos. La persona se puede molestar, se puede enfadar, pero tú tienes que priorizarte porque si no eso te seguirá consumiendo energía y recursos para ti que no te van a beneficiar, ¿no? Eso es lo mismo, pero tú tienes que comunicar, no hacer lo mismo que te han hecho porque ahí volvemos en un ciclo repetitivo de hacer lo que me hacen y al final vuelvo a condenarme yo a repetir estos ciclos, ¿vale? Y bueno, siempre tengan en cuenta que nosotros, por más que tengamos una muy buena intención, en el fondo no sabremos por lo que esa persona realmente está pasando. Es decir, cada uno está luchando contra sus propios demonios, como se suele decir, ¿verdad? Contra sus propias heridas y está haciendo lo que mejor crea, aunque a veces hagan actitudes muy, muy dolorosas. No estamos hablando de casos extremos, de asesinato y cosas así, no. No hablamos de cosas tan heavy, no. Hablamos de cosas más suaves, que la persona te alce la voz, te insulte, diga cosas hirientes para hacerte doler, para causarte sufrimiento. Hablamos de cosas más de ese estilo, ¿vale? O que te engañen o tal, pero no lo otro, ¿vale? Entonces, recordad que esa persona lo está haciendo. No quiere decir que eso sea algo que de redimida o que le justifique el por qué se comporta, sino no tenemos que justificar nunca un mal comportamiento o una mala actitud hacia nosotros, pero sí poner límites. Y es decir, yo te puedo entender por qué lo haces, pero no lo quiero permitir en mi vida. Porque yo no quiero eso. Entonces, nos retiramos, pero de manera honesta. O si es como el compañero de trabajo que hemos dicho antes, tenemos que volver a verle. Vale, le veremos. Será un trato respetuoso, profesional, pero ahí se queda. Ya no hablaremos fuera del horario de trabajo, ya no saldremos a tomar café, ya no compartiremos tiempo libre juntos porque ya no coincidimos o porque cada uno tiene unas maneras de ser diferentes, ¿vale? Se pueden tomar esas medidas porque, obviamente, hay obligaciones que no podemos pasar por alto y podemos vincularlas desde otra perspectiva, ¿vale? Y eso que decía antes, siempre tener en cuenta que no tenemos que excusar a la persona, pero sí podemos entender que hay cosas que nosotros no estamos viendo porque esto es como un iceberg. Vemos una superficie, pero no vemos el trasfondo o la profundidad de las heridas de la persona. Y, además, pasa que yo siempre digo que nada es blanco y negro. Hay muchos matices de grises, ¿vale? Y puede ser que una persona se esté comportando de una cierta manera porque influyan varias heridas a la vez, no una sola, ¿vale? Entonces, ahí ya será muy complejo intentar entenderle. También tenemos que tener en cuenta que no somos el salvador de nadie, ¿vale? No tenemos que andar salvándole la vida a nadie. Podemos ayudar, querer ayudar a una persona, y si la persona está predispuesta a que le ayudemos de alguna manera, da igual de cuál sea, si la persona está predispuesta, perfecto, bienvenido sea, se ayuda. Pero si por más que nosotros intentemos y la persona no está dispuesta, no vamos a poder ayudarle. Y tampoco nos podemos dejar hundir por una persona que no se quiere ayudar, no quiere salir adelante, quiere continuar repitiendo ciclos, creencias, heridas. Entonces, tenemos que dejarlo, es un libre vedrío poder pasar por esas situaciones, pero nosotros no tenemos por qué ir con ella en esa situación, no tenemos por qué acompañarle, ¿vale? Entonces, como resumen, para la próxima vez que te sientas herido, traicionado, engañado, siempre recuerda que esa persona lo hace de manera inconsciente porque tiene sus propias heridas con las cuales está batallando. Entonces, para tú poder sanar esa herida, hacer un duelo de esa relación, de ese vínculo, tú primero analízate en qué aspecto de tu vida tú te estás mintiendo a ti misma, te estás engañando a ti misma o a ti mismo, en cuál no estás siendo congruente o fiel a ti mismo, en cuál situación tú no has seguido a tu moral, a tus creencias, no has sido fiel a ti mismo y estás pasando por encima de tu moral o de tu manera de ser para agradar a otro, para continuar con ese vínculo, para forzar, intentar que algo funcione, cuando la otra persona ya te está dando indicios de que eso no va porque esa persona no está poniendo de su parte, los vínculos siempre recordar que son de dos partes. Si solo uno está remando, si solo uno está trabajando y expone esfuerzo y el otro no, ahí ya no hay nada que hacer, te condenas tú al sufrimiento y te enredas tú, te limitas tú, te cortas tu tiempo, tu energía, estás regalando tu energía y tu tiempo en producir cosas para ti, en un vínculo que la otra persona no está haciendo nada por mantenerlo, ¿vale? Siempre tenemos que tener amor propio y no significa egoísmo, que fue lo que ya hablamos en una mitácono anterior, no significa ser egoísta sino el preocuparse por uno mismo. Si esa otra persona no nos está tratando como merecemos, pues nosotros nos tendremos que poner serios, tenemos que poner límites y amarnos a nosotros mismos y saber reconocer desde donde no se nos quiere, donde no se nos respeta, donde no se nos valora o donde no se nos reconoce o no tenemos un peso en la vida de la otra persona. Entonces ahí tenemos que priorizar por nosotros. Pues te invito a que si te ha gustado esta bitácora le des me gusta, lo puedas compartir con alguien que le sea de utilidad. Cuanto más podamos difundir esta información a más personas podremos llevar un poco más de información que les haga tomar conciencia, podremos ayudar a más seres queridos, da igual si son amigos, si es familia, personas que tú veas que necesiten, estén pasando por una situación así o difícil y que tú veas que tengan un poquito de predisposición, tú compártelo y ya si la persona lo tiene que ver, lo verá. Pero es una manera que nosotros tenemos de compartir con quienes queremos, de que se den cuenta que no todo está perdido, que no nacemos, no tenemos por qué seguir repitiendo ciclos desde que somos pequeños, no tenemos por qué seguir con situaciones, no estamos condenados a repetir todo eso si no queremos, si ponemos de nuestra parte y trabajamos en ello, tenemos siempre una vía de escape para poder resolverlo y dejar de repetirlo o vivirlo. Y te invito a que te suscribas al canal si no estás suscrito, si te ha gustado este contenido y gracias por haber estado aquí, gracias por tu apoyo, por tu aporte. Deja un comentario por si te interesa comentarme si te ha pasado esto o cómo te has sentido o incluso si tienes alguna duda o tienes curiosidad sobre algún tema, sé libre de comentar qué te gustaría oír, qué información crees que necesitas o un tema que te esté gustando o interesando y quieras más información, sé libre de comentarlo. Este canal es para y por vosotros, es decir, estoy haciendo esto para vosotros, para que vosotros podáis tener más conocimientos, más herramientas para aplicar en vuestra vida, ¿vale? Y nada, el canal es para todos, o sea que vosotros ir compartiendo la información que crees que necesitáis o que queráis oír y nada, nos vemos en la siguiente bitácara, que tengáis bonito día.